Estamos nuevamente con ustedes en Noticias Estelar de Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Yo les comentaba hace unos 25 minutos de esta impactante imagen de la revista Time y les decía, haciendo énfasis en la pequeñita que sale en la misma, una catrachita, una hondureña. Su padre lo tenemos en estos momentos en la línea telefónica, Dennis Varela está trabajando. Se encuentra en estos momentos en la empresa nacional portuaria, pero me ha cedido dos minutitos porque está ocupado para conocer un poquito su apreciación. Dennis, gracias primero por aceptar la llamada acerca de todo esto que comienza a circular y del llanto de su bebé en esa fotografía. Buenas noches, Dennis. Muy buenas noches a su persona y a toda la audiencia. No pues, mire, aquí como, pues como le digo ya, no sé, de la foto esa, pues bueno, mire, uno como padre, no crea, me destroza así a veces, pero no crea, yo agarro fuerza y me siento orgulloso y triste a la vez por la situación que está trabajando mi niño ya, pero tenemos fe en Dios de que todo, todo va a salir bien. ¿Cómo se llama su pequeñita, Dennis? ¿Y hace cuánto se fueron? Ella se llama Yanela Denise Varela Sánchez. Ya se fue dos semanas, hace dos domingos, el 3 de junio, si no me equivoco. Ella se fue con la mamá, ¿verdad? Sí, sí, correcto, con la mamá de ella. Ella misma la que sale en la foto ahí para que la están registrando, ella la mamá de ella también. ¿Tiene más niños ustedes? ¿Se fue con más niños ella o solo con la nena? No, 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 solo con la pequeña sí, pero sí tenemos más mamás, más hijos con ella, tenemos cuatro en total de los niños y dos, tres niñas y el varoncito que es el mayor. ¿Usted aquí en Honduras cómo se siente? ¿Se ha comunicado con alguien que esté cerca de ellos, con las autoridades hondureñas? Porque, lógico, usted debe tener una incertidumbre en estos momentos en su corazón. No, no, claro, sí, 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 claro. Con ella pues no lo he logrado comunicarme, no se ha comunicado ella conmigo. Sí, las autoridades de acá, Cancillería y todo eso, sí, sí, Migración y todo, han estado atentos a la situación de la mamá y la niña y sí, me han tenido al tanto. Y no, ya están bien allá, nunca los separaron a ellos, no los han separado y están bien atendidos ellos allá. Detenidos siempre, sí, pero todavía esperando el caso a ver cómo, 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 qué resuelve, lo que ha decidido el juez y pues esperar a ver, porque comunicaron de que había pedido asilo político, pues vamos a esperar. ¿Sus otros niños? Dennis, ¿sus otros niños están con usted? Sí, sí, correcto, los otros niños viven acá conmigo y están conmigo, sí, ellos están conmigo acá en casa y allá están ellos, sí. ¿Usted está ahorita trabajando, verdad, en la Empresa Nacional Portuaria? Sí, ahorita me falta en el trabajo, ahorita la, estoy centré y acá estoy ahorita trabajando. ¿En qué área trabaja usted, Dennis? En el Servicio Marítimo, en la Empresa Nacional Portuaria. ¿Una sorpresa como el resto de hondureños ver a Donald Trump, este hombre cuestionado por millones de personas, y verlo con la imagen de su amada niña? Sí, 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 o sea, no crea eso, pues la verdad hace tres semanas, imagínese yo acá dándoles abrazitos, dándoles besitos a mi niña acá, pues, ¿sabes qué? ¿A quién me iba a imaginar yo todo esto? Imagínese usted, pues, esto es el destino, usted está en la vida y creo que, imagínese, pues, no pensaba ni ella que, que imagínese dónde ha llegado la niñita, pues, ¿qué? Ella es inocente de todo esto, la madre, pues, peor todavía, pues, imagínese yo también, que nadie se iba a imaginar de esto, nadie de nosotros acá, pues, bueno, esperamos esto, pues, imagínese el impacto que ha tenido las imágenes después de mi niña y que, bueno, el presidente tuvo que hablar, ablandar un poco su corazón, podría decir, por la situación a esta que están atravesando todas las familias que me dieron para allá, porque, ¿sabes la situación como está acá, en todos estos países centroamericanos? Sí. Bueno, toda la gente buscando un mejor futuro, pues, Pero imagínese la imagen de mi niño, pues, ¿hasta dónde ha llegado? Eso ya no es una, ya no es una noticia de que ahí se quedó en todo, no, todo el mundo que sabe tecnología tiene un teléfono celular en mano, pues, ya sabe la tecnología a nivel mundial, ¿me entiendes? Así es. Esa noticia ahí, eso ha provocado un impacto a nivel mundial eso. ¿Su nena es nacida en Puerto Cortés? Nacida acá en Puerto Cortés, usted, sí, nacida acá y, pues, aquí, digamos, aquí era nuestra estrategia, sí. ¿Qué esperanza tiene usted, Denis? Bueno, pues, la verdad, pues, esperar a ver qué decir las autoridades estadounidenses de migración, pues, no, pues, esperar también algún estatus a ella, a la niña, pues, a la madre, y ver qué resulta todo esto, pues, algo beneficioso, tal vez, para ellos, tiene que resultar, y confiando en Dios, de que así va a ser. Así es, Denis, Denis, muchas gracias, muchas gracias por estos minutitos que nos da aquí a Canal 6, y le deseo todo lo mejor, sobre todo, las oraciones, ya no solo de los hondureños, sino de muchos en el mundo, están con su nena. Sí, sí, correcto, correcto, pues, les digo de que hay en la página de Facebook y eso, y ya todo el mundo, pues, ahí les llamo de buenas vibras, buena suerte para mí y para ella, para las niñas que vienen en oraciones, ustedes, esas personas que me han hablado de todas partes, de aquí, amigos vecinos, y de países, aquí vecinos, de que sí, que tienen algún pastor, que tienen alguna iglesia de rodillas, ahí orando por mi niña, y por la doña, bueno, los primeros dios, yo sé que las oraciones, pues, van a ayudar a ella, y todo sé que van a estar bien. Denis, muchas gracias, me repite el nombre de la nena. Yanela Denise Varela Sánchez. Yanela Denise, un nombre hermoso también, esperamos que todo camine como hasta estos momentos, porque en el mundo dicen que la imagen de la nena fue la que ablandó el corazón de Donald Trump, y ojalá que todo funcione así, y que Dios pueda iluminar esas vidas. Gracias, Denis. Bueno, ya sabes, para servirle, aquí estamos a la orden, pues, esperando y confiando en Dios de que las autoridades, pues, que todo se mejore con la situación de mi niña y de la madre de ella, pues, vamos a estar atentos a lo que pase, y primero Dios que todo saldrá bien. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Igualmente, Denis Varela, trabaja en el área de montacargas, de la empresa nacional portuaria. Muchas gracias, Denis, ya ratitos le estaba marcando, pero al estado muy ocupado, me dije, mire, Karina, estoy aquí en este trabajo, y también a los jefes inmediatos de él ahí en la portuaria, porque usted entenderá, es una noticia que surge el mundo. El mundo en este momento está en esa imagen donde se encuentra una hondureñita nacida en Puerto Cortés, y ya escuchó que la madre se encuentra junto a la pequeñita siempre en estos lugares de detención allá en Estados Unidos. Con esto concluimos, viene CBC Deportes en vivo. Buenas noches, Dios les bendiga.